Y siguiendo la información, las cámaras de vigilancia de una ferretería de Elegido, La Concha, de Torreón grabaron el momento exacto en el que un ladrón robó una motocicleta. Ahora el dueño busca dar con el paradero del responsable. Continúan los robos en la ciudad de Torreón. El señor Manuel Arguijo compartió que el pasado 11 de diciembre a su hijo le fue sustraída su motocicleta al exterior de una ferretería en la que trabaja en Elegido, La Concha. Gracias a una cámara de vigilancia del establecimiento, propietarios de la unidad se pudieron percatar que el sujeto se acercó al negocio para ingresar por unos segundos y después salir del mismo establecimiento para tomar la motocicleta tipo itálica en color rojo y retirarse del lugar. Robaron la moto a una ferretería que estaba en la carretera de Torreón San Pedro y se la robaron el sábado, en la mañana. A las 12, más o menos 12. ¿Cómo sucedió? Este, mi muchacho ahí trabaja, mi hijo ahí trabaja y este, él es el chofer. Y cuando llegó ya no estaba en la moto. Después del robo, mi muchacho al salir del trabajo se fue a poner la denuncia, pero ahí le dijeron a él que hasta el lunes fuera otra vez. Ayer fuimos y sí, sí nos atendieron. Pero ya que esperaron hasta, hasta no aviso. El hombre afectado con lágrimas en los ojos dijo sentirse preocupado e impotente, pues era una herramienta para poder desplazarse a su trabajo y que con mucho esfuerzo fue comprada. Ante el hecho, la familia acudió a interponer la denuncia correspondiente ante la fiscalía en la laguna de Coahuila. Pues que nos la entreguen y la gente que me mire, pues porque la hicimos con tantos sacrificios. Es parte de la fuente del empleo para moverse. Ahora, el señor Manuel pide el apoyo de la ciudadanía para ubicar al ladrón, quien portaba una sudadera negra con rayas y pantalón de mezclilla en color azul y gorra negra. Para cualquier información podrán comunicarse al teléfono 8717 89 79 90. Con imágenes de Sergio Navarro, Telediario, Rolando Guevara. ¡Gracias!